No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era, ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era, ella, era. Va llevándome, por el mal camino, y me dejo una y otra vez. Es caliente como el agua tiente, me voy afilando los dientes, me tiene enfermo de la mente, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Muchacha, 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 muchacha. Becky, Becky G. Esto es azúcar morena pa' ti, con la turbita que me dio, mami. Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya, quieres esta boca magnética, pa' que ponga nudo a tu ética, pa' que digas que si deseas que me baja la luna, sabes que como yo ni una. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Y anda con una banda, ella se manda, si tú la tocas, fácil te demanda. Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda. Cuando ella camina, lo que suelto es fuego, en mi medicina, y si no le tomo me muero. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Gente de zona, lo mejor que suena ahora, XG. Díselo, eco, Puerto Rico, Pututi, de Cuba. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina, y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa. Muchacha, 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 que es su interesa.